Si tú de veras me quieres Te juro mi vida que te voy a amar Imposible no hay nada en la vida Porque a mi amorcito pude conquistar Yo no quiero seguir deambulando Por ahí en la calle y sin un hogar Pero Dios me hizo el milagrito De haberme llevado contigo al altar Hoy soy feliz con mi mujer Y con mis hijos feliz también Hoy soy feliz con mi mujer Y con mis hijos feliz también Unos hijos que él me ha regalado Mi esposa querida No voy a negar Porque sé que ante Dios es sagrado Tener a mis hijos y un bonito hogar Esta vida la vivo muy buena No puedo quejarme Esa es la verdad Yo soy pobre y no tengo dinero Pero lo primero es la felicidad Hoy soy feliz con mi mujer Y con mis hijos feliz también Hoy soy feliz con mi mujer Y con mis hijos feliz también Hoy soy feliz con mi mujer Hoy soy feliz con mi mujer Y con mis hijos feliz también Hoy soy feliz con mi mujer Amén.